¡Hola chicos! En esta oportunidad te les presento al coctel El Capitán y estás en Parman con Estilo. Cuenta la historia que el origen del coctel Capitán nació en las tiendas de Puno, cuando los capitanes militares pedían una bebida fuerte a la que llamaban 20 centavos, una mezcla de aguardientes con vermouth rojo. Casi por mitad de ciclo, el pisco se hizo popular, es ahí cuando se combinó este aguardiente con vermouth, llamándolo así Capitán. Normalmente se tomaba en shot, desde aquel tiempo se empezó a tomar en Copa Martini, en el exterior se le conoce al Capitán también como el Manhattan peruano. Para realizar un buen coctel Capitán, vamos a necesitar tico echolado, vermouth rosso, gotas de amarga embostura. Para la decoración, media rodaja de naranja, media luna y el alma de coctel, el gueto. Chicos, en esta oportunidad les voy a enseñar a cómo preparar el coctel Capitán, uno de los cocteles tradicionales del Perú. Así que en esta ocasión vamos a empezar. Primero que todo, tenemos que empezar con una Copa Martini. Vamos a agarrar la copa y vamos a darle temperatura. De esta manera, vamos a colocarle unos cubos de hielo para enfilar la copa. En el costado, vamos a agarrar un vaso mezclador y empezamos con los ingredientes. En esta oportunidad voy a usar pisco, el mejor pisco, voy a usar acholado. Voy a utilizar una onza y media de pisco acholado. Voy a usar en esta oportunidad vermouth rosso. Media onza más que es suficiente. Y por último, voy a vasificarle unas 7 u 8 gotitas de amarga embostura. Puedo usar el bitter que ustedes dicen, de su preferencia. Vamos a ver perfecto. Voy a vasificar. Vamos a dar de 5 a 6 cubos de hielo. Y vamos a darle un toque de empremios. Ahorramos una cucharilla. Y empremios. Aproximadamente unos 7 u 8 segundos. Y listo. Perfecto. Vamos a vaciar los hielos de la copa. La copa de temperatura. Agarramos nuestro colador. Y en dos tiempos. Que bien. Para decorar. Vamos a coger. Una rodaja de naranja. Media luna. Y lo desificamos. Dentro de la copa. Con ustedes. El capitán. Bueno chicos. Espero que les haya gustado. Este tutorial de mi catálogo. Ya sabes. En el video. En la parte de abajo. En el botón rojo. Donde dice suscríbete. Hazle click. De igual manera. Le click a la campanita. Para que te lleguen las notificaciones. De mis próximos videos. Si te gusto. No te olvides de dejarme un like. Esto fue. Barman con estilo. Quiero agradecer a Pisco Gran Marqués. Por ser parte de Barman con estilo. Contáctalos en sus redes sociales. Como Pisco Gran Marqués. Si deseas obtener más información. Sobre el mundo del bar. Solo sígueme en mis redes sociales. Facebook o Instagram. No te olvides. Soy Barman con estilo.